Música Hace tanto tiempo hasta que todos se dieron cuenta Mientras no ser vos religiosos ¡Termio! ¡Caer! Música Así como siempre tiene ánimo y de carencia ¡Espera la total destrucción de cualquier autoridad moral! Música Funcionó como si fue segura verdad que cubrió tus ojos Como macabros ruedas entre capital fuerte Música 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 Cruzados por haber sido engañados ¡Contrañándolos! Sepultando para siempre el nacional Como el tipo de religión Música Esto que escuchamos son filas Teóricas de un secundión Esto que observamos tan mal desde la estructura de una ¡Era mentira! Música Esto que escuchamos son filas Teóricas de un secundión Esto que observamos tan mal desde la estructura de una ¡Era mentira! Música Soluciones a voluntad Ahora te puedes salvar de cualquier dificultad Todo consiste en que puedas existir A medida que te puedas ayudar Música Problemas económicos Problemas laborales Problemas con jugales Problemas con guerras Problemas con un tipo que te dejen de las rojas Problemas de tal infección Problemas de un secundión 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 Clóricas de un repulsión Esto conservamos tan malo que la cintura es una gran mentira Clóricas de un repulsión